Visita nuestra tienda online en findyoureveres.es donde encontrarás ropa técnica de alta calidad para running, trail running y ciclismo. Además encontrarás ropa casual, suplementación deportiva, planificación de entrenamientos y mucho más. Visita findyoureveres.es así podrás contribuir a la asistencia de este canal de YouTube. Visita findyoureveres.es Mira, eh, mira. Escucha, eh. Escucha, escucha. ¿Se oye? Espera, eh. Espera, que si meto eso para acá. A ver. A ver si hay... Espera, eh. Escucha. ¿Se oye? Pues chavales, justo eso era a lo que me refería en el día de ayer en el videoblog de hacer mantenimiento aquí en el estudio de estas cositas que me gustaría un montón. El eje pedalier lleva ya, mejor dicho, que pasiguajes, bienvenidos aquí a nuestro canal de YouTube. El eje pedalier lleva ya un porrón de tiempo que se nota que tiene mierda dentro, bien sea de todo el barro que nos metemos o de máquina a presión también, ¿vale? Máquina a presión también porque yo la suelo lavar a máquina a presión porque no tengo otro sitio donde lavarla. Y entonces eso también puede ser posible, ¿vale? Que nos afecte. Pero tener las herramientas, a ver, hacerlo, sacarlo aquí, limpiarlo, engrasarlo, tal, es que me molaría mogollón, tío. Entonces voy a ver si lo hago, ¿vale? Me veis vestidín ya de ciclista, pero no vamos con la de montaña. ¡No vamos con la berria! ¡Ay, que se me piro la cámara! Ahí va, que se me dobló esto. Ahí estamos. Nos vamos con la berria, ¿vale? Ha estado toda la noche lloviendo. Acaba de parar a la hora de llover. Hace un frío de la virgen, humedad, terrible, ¿vale? Y encima hoy voy a ir muy suave porque vamos a hacer nada. 40 kilómetros, 40, 50 kilómetros suave porque mañana vamos a meter caña, ¿vale? Y ayer estuvimos en el gimnasio, en el fisio y en el gimnasio también. Entonces vamos a ir con la berria. Hoy sería el típico día de hacer rodillo en casa, ¿vale? Porque hoy no está para andar en bici, tío. Hoy no está para andar en bici. Pero es que... Yo no sé esa sensación, ¿vale? Que seguro que vosotros muchos la habéis tenido. Bici nueva y aunque el tiempo no está para andar en bici, yo quiero coger la berria y quiero salir, tío. Y encima, esto es otra movida. Mirad, ¿eh? Esto es otra movida ya, otra movida. A ver. Yo tengo tres equipaciones, tres equipaciones, ¿vale? Bájame subir un poquitín la ISO aquí, a ver si se ve un poco más. Es que aquí hay poca luz, ¿eh? Luego entra mucho ruido, no me gusta. Tengo tres equipaciones de ciclismo de invierno, ¿vale? Una es de la Lurbel, otra es de Decathlon y otra es de Finisher, de Port Village, ¿vale? Bien, las tres están en la lavadora. Sí, 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 mira, mira. ¿Pues es que me tira? Mira. Ahí, ahí, mira, 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 Bituin. Ahí está, esa es la de Decathlon. Y el resto andan por ahí. Esa debe ser una chaquetina también de Decathlon. Mira cómo gira. Pues ahí está lavando, entonces nada. Estoy sin ropa de invierno, ahora mismo pasaría a andar en bici, porque yo quiero salir a andar en bici. Entonces, mira, ¿eh? Bien, me he puesto culote, no sé si se ve, de móvil de verano, con perneras. O sea, por culo voy a llegar a casa que voy a cagar calipos, tío. Luego me he puesto una térmica de Wong, debajo. Me he puesto la sudadera de Wong, la sudadera de Wong, ¿eh? Que tiene capuchina y con la capucha, ahí va. Mira, mira qué temazo, mira qué mítica. Madre mía, tendría 10 años o más. Una chaqueta. Bueno, una chaqueta no, esto es un maillot de manga larga en realidad, porque esto no es que abrigue mucho. Vale, maillot de manga larga. Cube, que está el pobre ya para tirar, pero bueno, hoy voy a salir con él. Y tengo una movida que cubre botín, porque en los pies pasó frío. Vale, está lavando también, porque aquí tiene una embarrada cojonuda. Voy a inventar. Esto lo hacíamos nosotros cuando éramos juveniles, pero claro, ahora ya la gente no sé si lo hace. Voy a inventar una cosa. A ver qué os parece y a ver cómo queda. Esto lo hacíamos cuando éramos juveniles. Y ahora Peña, ahora no sé si lo hace, porque, madre mía, tío, hay un postureo en el ciclismo, sobre todo en el ciclismo de carretera, ¿eh? Madre mía, chaval. Yo he visto a gente salir más elegante, andar en bici y caer a misa un domingo, yo te lo digo. Flipa, pero exagerado, ¿eh? Hostia. Mucho más que en el trail y tal, ¿eh? Ya está de puta madre, aquí, o sea, la gente que quiera gastarse pasta en ropa y tal, pues de lujo. No tengo cubre botín, calcetín por fuera. A mí es el calcetín y la verdad que no me gustaba mucho. Y no estéticamente, sino el propio calcetín. Y no lo usaba. Y yo, pues mira. Entonces aquí lo corto un poco para que me entre la cala en su sitio. Y yo, y ahora, ya tengo cubre botín. ¿Qué te parece, Pipi? Ego, ¿tienes que inventos? Madre mía, madre mía. Nada, para reyes tengo que pedir ropa, tío. Para reyes, pipi, para reyes pido ropa, ¿eh? Bueno, alisado, reyes, no me vengas a mí. Ropa de... Ropa de invierno, tío. Ropa de invierno, me da igual que sea, que marca o eso, ¿eh? Me da igual. Pero, pero que... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué calvario! ¡Ay, que se me sube el hombro! Joder, hay gente que ha muerto quitando esos calcetines, ¿eh? Vale. Y me da igual la marca y eso, ¿eh? Pero ropa... Voy a pedir ropa, ¿eh? Porque encima... ¡Joder, mira para aquí! ¡Mira qué mismo es, Pipi! ¿No te gusta? ¿Eh? Me encanta. Bueno. ¿Parece muy por diosero? Sí. ¿Sí? O sea, es cabrona. Oye, pues mira cómo mola eso ahí atrás. ¡Ey! Mola, ¿no? ¿No mola? Sí. Ese sí sona en plan... ¡No mola la puta mierda! Pues así voy a ir. Pero aquí es que me voy a pasar, ¿eh? Por el berrón, ¿eh? Ahí, por el asero, ahí. Nada, llevo una bicito pegada mal, tío. Y voy y he hecho un gitano, tío. ¿Pero qué? Tengo ropa, tengo ropa. Bueno, lo sigo, ¿eh? Que si no, es más de tarde. Bueno, pues aquí vamos rodando. Y ya vamos a 27,7 de media. Llevamos casi 15 kilómetros. 146 de media de pulso. Y aquí vamos. Pues librando el frío bastante bien, ¿eh? No tengo ni frío en el cuerpo, ni en las piernas, ni nada. Único sitio, los pies. Me cago en la mano, los pies sí los llevo fríos, ¿eh? ¿Y sabéis otra cosa que me tengo que acostumbrar? A estas manetas, tío. Ya no por la forma, que es una pasada y voy súper cómodo. Sino porque, para mí y toda la vida, esta palanquita de aquí siempre ha sido para subir piñones. Y ahora es para bajar. Y dos, cuando me pongo de pie, hago la mítica de bajas un piñón, ¿no? Te pones de pie. Y luego, cuando te sientas, siempre haces la mítica de subir un piñón. Vale, pues le doy ahí para subir. Bajo, atrancado. Me cago en la madre, me pasa un montón de veces, ¿eh? Tengo que acostumbrarme a... Claro, después de llevar, pues todavía haciéndolo de otra forma. Y con el pulsador aquí, muchas veces busco el pulsador aquí. Para bajar piñones. Pero bueno, eso nada, nos acostumbramos. Nos acostumbraremos rápido. Vuelvo a verada, ¿eh? O sea, voy a hacer 42, así una cosa así, ¿eh? Pero mira. Barrita energética. Cachín de su char. Cago en la mar que estamos en Navidad. Mira. Esto es gloria bendita. Para abajo que se me quedan los pies, chaval, como un frigo pie. Vaya. Y ojo a esto que aparece en la tontería. Y que en realidad lo es. Si a la cámara le va por enfocar. Chst. Mira. Bicicleta nueva. Estraba. Bicicleta nueva. Berria. Velador. Aero. Predeterminado. Amigo. Haz un buen click ahí. Ahí se queda eso. Que ya tenía mogollón de peña en Estraba y diciendo. Hostia, pero mete la berria. Mete la berria. Tal. Porque claro, lo estaba utilizando. Hasta ahora lo ponía en la de montaña. En vez de la berria. Pero ahora ya tengo eso. Y entonces voy a cambiar los entrenamientos que hice. ¿Vale? Al final salí con los calcetines por encima de la bota. Va a ser un frío que flipas. Va a ser un frío que flipas. Tengo que pillarme otros cubrebotines. Lo que pasa es que es que hacía frío. Pero frío guapo. Guapo guapo. Pues nada chavales. Venga. Hasta aquí. Hasta aquí. Vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Tampoco calcetín eh. Nos vemos en el próximo vídeo. Trail running a saco. Un abrazo. Adiós amigos. Chao.